La ex mujer de Piñón Fijo lo fulminó con una frase contundente. Karina Suárez, ex pareja de Piñón Fijo, se metió en el escándalo del animador y sus hijos. Hace unos días Fabián Gómez, popularmente conocido como Piñón Fijo, se volcó en su cuenta de Instagram para expresar un fuerte reclamo. El conductor publicó una foto de su nieta, Luna, y denunció que hace tiempo no la puede ver. Mi loquita hermosa, nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Derechos nietos, derechos abuelos. Manifestó en un posteo en una historia en Instagram. Fabián no la está pasando bien, él se separó de su mujer, y a partir de ahí perdió toda relación con sus hijos Jere y Sol. ¿Y desde qué pasó todo esto? Sol, la mamá de Luna, no lo quiere ver, detalló Pablo Janusz. En intrusos. El periodista también reveló que Piñón aún no conoce a León, el bebé de su hija. Sol fue mamá hace poco, nació León, y Piñón aún no lo conoce. Por último, Lajus indicó que por el momento el artista no quiere hacer declaraciones sobre este conflicto. Me dijo que prefiere no hablar, pero sé que está muy mal, y la última opción que le queda es ir por la vía judicial para poder ver a sus nietos. Este lunes, en intrusos que va por América TV, mostraron un posteo de Sol, la hija de Piñón Fijo, que se refirió a la declaración de su padre sobre el vínculo con ella y su nieta, Luna. Viendo y considerando que los días han pasado y mi padre no ha salido a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injurias, me veo obligada a expresarme por este medio de un tema de índole privado. Comenzó diciendo la hija del conductor. Sol en cuestión la publicación de su padre, dice El mal y el dañino uso de la imagen de mi hija es una publicación polémica. Por último, Sol agregó que nadie conoce a la verdadera opinión. No se trata de ningún problema de separación de mis padres, siempre acompañé sus decisiones. Incluso hice un viaje al sur en Motorhome con Fernanda, la nueva pareja de mi papá. Hace 34 años que conocen a un personaje, yo hace 35 a la persona que está detrás, mi papá. No se puede tapar el sol con la mano. No pudo permitir que nadie más de mi familia salga herido. Sentenció Sol. Que la verdad que con estas declaraciones de su papá generó mucha polémica. Pero Carina Suárez, la ex pareja de Piñón Fijo, publicó una historia que dice Desnaturalicemos el maltrato. La verdad que entre esta frase dejó ver que Piñón Fijo era un maltratador con su familia. Ahora en los comentarios te preguntamos y deja tu comentario al respecto y tu opinión. ¿Vos pensás que Piñón Fijo es el culpable y maltratador como lo acusan sus hijos y su exmujer? Queremos leer tu comentario. Por favor no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo de 50 mil pesos mensuales.